Se acercaría la noche En vuelo aligerazos Las aves han volanzo Sus nidos a buscar Cuán pálida y sonriente Cual muero en la esperanza Yo veo y no pasaba La luz prepuscular Qué triste, qué triste La vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar Qué triste, qué triste La vida en la montaña Sin luz en la cabaña Sin nadie a quien amar Ausente de mi madre Bendita que me adora Y que tal vez me llora En su lejano hogar El león entre las selvas Que ruge fiel de este Y silba la serpiente Allá en el matoral Yo escucho movidas Oyes de ternura De aquella criatura Que sufre por su mal Tal vez el mensajero El alma me lo diga El beso que me envía El ángel de mi amor Tal vez es de mi madre La frase cariñosa Que llega hasta mi choza Que llega hasta mi choza Que llega hasta mi choza Quareco arrullador Que llega hasta mi choza